Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos 12, 5. Hola, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otro episodio de Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estudiaremos la lección número 6 con el título Me levantaré. Pero para empezar, les voy a pedir a mis compañeros que se presenten, pero no solamente eso, les voy a pedir que se presenten, nos digan de qué país son y que inviten a alguien específico de ese país para que vea este programa. Hola, mi nombre es Thais Erazo, soy venezolana y le quiero enviar un saludo a todos mis amigos y familia en Venezuela. Especialmente, quiero que mi mamá, la señora Trina, vea este programa. Mi nombre es Elie López, soy originario de México, del estado de Tabasco, y me gustaría que todos aquellos que ven este programa de Tabasco y del sur de México puedan unirse al repaso de esta lección. Mi nombre es Ruth Badilla, yo soy de Costa Rica, y por supuesto aprovecho para saludar a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, pero de manera especial quiero que Garci esté viendo esta lección. Y mi nombre es Oscar Castillo, soy mexicano de aquí de Montemorelos, y quisiera que mis hijos, Ana Paula y Tati, vean este programa. Y bueno, vamos a empezar. Y para empezar el repaso de esta lección quisiera que leyéramos tres pasajes en los que va a estar envolviendo nuestra lección, pero antes de leerlo vamos a tener una palabra de oración. Así que, maestra, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso, queremos en esta hora agradecerte este privilegio de estudiar la lección y pedirte, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe para hacerlo de la mejor forma posible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, nos vamos derechito. Vamos a pedir entonces que Ruth, si nos puedes leer Salmos 18, 6 y 7. Claro que sí. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Muchas gracias. Tenemos entonces a la maestra Taís, si puede leer Salmos 41, 1 al 3. Claro que sí. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en la enfermedad. Muchas gracias. Sí, pastor. Entonces, Eliel, si puede leer Salmos 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de manos de los impíos. Muchas gracias. Vamos a estar envolviendo en estos tres versículos, en estas tres porciones bíblicas durante este repaso. Y la primera pregunta que vamos a hacer para comentar es esta. Vamos a ver a Dios como guerrero ahora. Como un Dios que pelea en nuestras batallas. Un capitán infalible de la batalla. Y la pregunta es, ¿de qué nos podríamos jactar nosotros? Si sabemos que Dios es el que pelea. ¿De qué nos podríamos jactar? Definitivamente de nada. Pero si tuviera que jactarme, me jactaría en que Dios me prepara. Me gusta mucho que en el Salmo 18, el versículo 34, David dice que Dios, en algunas versiones menciona, adiestra mis manos para la batalla. O sea, que hay una parte humana que yo tengo que hacer. Pero por más de que leamos detenidamente el Salmo, no dice yo estoy ganando la batalla. O sea, no es Dios me prepara para hacer lo que Él quiere que haga y cómo Él quiere que haga. Porque al final la victoria es de Él. Y qué bonito traducirlo en mis tiempos y en mi contexto. De pronto me pongo a pensar, cuando me toca atender un paciente y es un caso que yo no le sé por dónde. Y yo digo, Señor, ¿por qué me lo enviaste? ¿Y cómo le hago? Pero tengo que hacer una parte. Tengo que prepararme, estudiar, investigar, preguntar. Y yo sé que ese proceso, el sanar esa vida, ese corazón, lo va a hacer Dios. Y solo somos instrumentos que nos preparamos. Si tuviera que jactar, me jactaría de que Dios me dé la oportunidad de ser un instrumento. Amén. Bueno, y una cosa muy interesante que nos dice la lección es que Él nos defiende. Yo digo, tener a alguien que siempre va a estar al pendiente, al cuidado de ti. Y, wow, eso me llena a mí de orgullo. Puedo decir, no tengo nada que temer porque tengo a alguien que siempre va a estar al pendiente y al cuidado de mí. Por eso eso dice el salmista. Dice, defiende al débil. Y yo me considero, como dijo la compañera, ¿no? No tengo nada que jactarme, pero si lo tuviera que hacer es, lo hago. Tengo a alguien que me defiende. Amén. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que nosotros somos bienaventurados en servir a un Dios todopoderoso, un Dios que nos ha creado, un Dios soberano, y un Dios que nos dice que nos va a liberar de cualquier problema. Entonces, si yo tuviera algo de qué jactarme, sería de haber depositado toda mi confianza en Dios y haberme desnudado ante Él al decirle, yo no puedo, hazlo tú por mí. Jactarnos del Dios al que servimos, en todo caso. Así es. En el mundo artístico, como yo soy músico, es bien complicado mantener un balance entre las posibilidades que tengo yo y reconocer de dónde viene el talento y la habilidad que yo tengo. Y por supuesto que nosotros tenemos que hacer algo con la habilidad, inclusive la parábola de los talentos dice que nosotros tenemos que hacer funcionar las habilidades que Dios nos da, pero finalmente son de Dios. Porque no importa lo talentoso o no talentoso que soy, hay mucha gente que no tiene oportunidades para desarrollarlo y sabemos que Dios nos pone en el lugar donde debemos de estar. Hay una, ahorita que estaban diciendo, no, Ruth dijo, que el asunto de prepararnos. Cuando David peleó contra Goliat, está la explicación en la que había parte de los ejércitos que se encargaban de estar con la onda. O sea, no es que David iba a improvisar en frente del gigante, él ya sabía qué iba a hacer, se tuvo que preparar. Él ya había estado contra leones, contra osos, o sea, él no fue ahí. Claro, la victoria es de Dios y él lo pone muy claro en el Salmo de David, donde él dice que igual yo fui un instrumento tuyo, pero no llegó desprotegido. O sea, la fuente venía de Dios, la fuente del poder venía de Dios. Pero es nuestra responsabilidad prepararnos, porque es importantísimo para poderles de frente a las cosas. Y yo pienso ahora que también es nuestra responsabilidad reproducir lo que Dios nos ha dado. Y se me viene a la mente la palabra de los talentos. A cualquiera de nosotros se nos dio talentos diferentes y nosotros debemos trabajarlos para multiplicarlos, porque el Señor va a pedirnos qué hiciste con lo que te di. Si tenemos esa responsabilidad y de no perder de vista que lo que nosotros podamos lograr es porque Dios obra a través de nosotros. Así es. Bueno, muy rápido este primer segmento, pero antes de irnos a una pausa, queremos hacerle la pregunta a ustedes para que participen con nosotros. ¿Cómo te ayudan los Salmos para sanar algunos sentimientos de venganza y frustración? Podemos ver de cómo David muchas veces le pedía a Dios de que vengara de sus enemigos, pero al final le daba toda la autoridad y la voluntad que sea Dios quien fuera su vengador y no él mismo por sus propias fuerzas. Entonces yo creo que es dejarlo en manos de Dios y que Dios sea quien me dé mi bienestar y lo exterior que él se encargue acerca de los demás. Bueno, como cualquier escritura que viene de Dios, siento que él tiene las palabras exactas para que nosotros podamos resolver el problema sin gusto de violencia como tal. Y pues sí, siempre será la mejor opción de buscar consejos en la Biblia, en este caso Salmos, en el libro de Salmos. Podemos encontrar dentro de los Salmos algunas promesas de esperanza, así es como el Señor nos alivia en la aflicción y también con sentidos de venganza, recordándonos que Él es el que vela por nosotros y Él resuelve nuestros problemas. Estamos de regreso y muchas gracias por permanecer con nosotros y gracias por las respuestas a las preguntas que hicimos. Ahora vamos a entrar a una situación un poco incómoda, socialmente incómoda, pero tenemos que tocarlo y yo esperaría también que ustedes que nos están viendo también se hagan esta misma pregunta. Nosotros vemos en la lección de esta semana que Dios también es un Dios preocupado para hacer justicia a los menos privilegiados y menciona a la gente que tiene recursos financieros limitados, como los pobres, que también son huérfanos, que son viudas. Entonces, quisiera preguntarles, en su experiencia personal, ¿cómo ustedes pueden dar un testimonio de cómo se involucran en favor de los más necesitados? Ok. Hay diferentes escenarios en donde Dios nos pone y nos da la oportunidad de servir y a veces podemos llegar a sentirlo como una carga. Cuando nos mandan a hacer algo, por lo general, por nuestras estructuras cerebrales, no lo hacemos de la mejor manera. Pero es bonito darnos cuenta que esta instrucción, este llamado, este mandato de ir por los más necesitados, al final resulta ser para nuestro bienestar. No es tanto lo que yo haga por los otros, es que al final somos nosotros mismos los que salimos llenos. Y me pasa, me pasa todos los sábados, que voy a una comunidad acá en Montemorelos, un poco más alejada del centro, donde hay muchísimos tipos de necesidades y en especial hay muchísimos niños. Y todos los sábados vamos ahí, trabajamos con ellos y hacemos diferentes actividades. Y lo hacemos al aire libre, un campo abierto, jugamos con ellos, les compartimos de Dios. Y cuando vemos los sábados que estos niñitos vienen corriendo y te dan un abrazo y te comparten de su semana. Yo trabajo con los más pequeñitos y ellos una raya que pintan, una raya que te enseñan. Y maestra está bien, y maestra cómo está, porque tienen esa necesidad de reafirmación, de valoración, de atención enorme. Y hace un tiempo atrás hicimos una feria de salud para la comunidad para seguir impactando a más personas, especialmente hacia los adultos. Y en esta feria de salud colaboré en la sección de psicología. Estaban las diferentes áreas de atención de salud y estábamos en la parte de psicología. Y llegó una persona y se sentó en el espacio que tenía para atender. Y era una persona andrajosa, con un mal olor, que notabas que era una persona que llamaríamos de la calle. Y donde él se sentó y lo saludé y básicamente la pregunta era, ¿cómo qué puedo hacer por usted? Y él lo que me dijo fue, yo necesito a alguien que me escuche. Y eso me impactó tanto porque a veces ponemos muchas excusas para no hacer esto de ir por otros, que no tengo dinero para compartir, que apenas me alcanza para mí, que no tengo tiempo, que no sé cómo. Y hay tantas personas que están simplemente esperando que los escuchemos. No hay excusa para no ser parte de esta hermosa labor de Dios. Sí, claro, sabes, tanto en el Antiguo Testamento era una ordenanza ver a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los extranjeros, a los oprimidos. Era un mandato. Pero cuando se torna en nosotros, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que el deseo de ayudar debe ser el amor, no debe ser una obligación. Hace algún tiempo atrás fuimos a una brigada médica odontológica y vimos cómo los chicos llegan en el momento de servir, de hacer limpiezas dentales, de resina y todo lo demás, y la gente transforma el rostro de aquellas personas que van. Las transforman en sonrisas totalmente. El dolor se va y viene paz y tranquilidad. Yo creo que nosotros podemos ser instrumentos para transformar vidas en cada aspecto o en cada área que estemos. No hacerlo por un mandato, sino hacerlo por amor. Claro que sí. A mí me toca particularmente el tema de la mujer. Yo les he dicho a ustedes que yo soy una mamá sola y pertenezco a un grupo de acá de la universidad donde nos hemos juntado, algunas que están en las mismas condiciones que yo, para apoyarnos entre nosotras. Y somos como un cordón. Allí cuando alguna tiene una necesidad le habla, nos compartimos lo que tenemos, buscamos ayudarnos y ayudar a los hijos como si fueran nuestros sobrinos. Y yo quisiera que las personas que estén viendo este programa reflexionaran en esto. Este año murió mi papá y este año mi mamá quedó viuda. Yo esa parte no la había experimentado tan cerca. Ahora yo quisiera que allá donde está mi mamá, en Mérida, Venezuela, hubiese un ministerio y que no tenga que ver ni siquiera con una religión, sino que tenga que ver con eso, con el amor de Dios, que lo lleven algunos y puedan acompañarla, visitarla y estar pendiente. Quisiera yo trasladarme y estar allá. No puedo. Entonces, si lo puedo hacer desde aquí para ayudar a alguien, esperaría que Dios buscara los instrumentos y las personas que allá acompañaran a mi mamá. Entonces, esa necesidad que es una realidad en mi vida, en mi familia, la tienen muchas familias, muchas mamás que están solitas. Las familias pueden tener sus hijos, sus nietos, pero cuando muere el esposo, ellas quedan sin ese compañero de tantos años. Vulnerables. Claro que sí. Entonces, yo creo que nosotros, si Dios nos permite que sea un mandato, debemos hacerlo. Huérfanos, viudas. Ahora que mencionas el que Dios usa a otras personas para repetir, para replicar, me gustó mucho el versículo de 2 Corintios 8, 9, que mencionaba la lección, porque fue lo que Jesús hizo y en todo ha sido ejemplo para nosotros. Este versículo nos recuerda que nuestro Señor Jesús se identificó con los pobres, haciéndose por él mismo, para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. Y esa riqueza nos llega a nosotros hoy de muchísimas maneras. Y qué increíble que nosotros tenemos el mejor ejemplo de todos de una vida de servicio. Jesús, y quiero hacer hincapié nada más antes de ir a la pausa, porque se nos fue el tiempo otra vez. Pero antes de irnos, el pastor mencionó algo muy importante, que es hacer las cosas con amor. Pero, ¿qué tal si no me sale? Y yo pienso que nosotros debemos de ser humildes suficientes para que si no nos nace, hacerlo, porque es un mandato. Si ustedes ven aquí en Salmo 82, 3 y 4, defender al débil y al huérfano, hacer justicia, esto es un mandato. Entonces, si no te sale por amor, pídele a Dios que te salga por amor, mientras lo estás haciendo. Porque hay que hacerlo. Y por supuesto que hay que hacerlo con amor. Pero si no te sale ahorita, por lo menos pídele a Dios que en un futuro te salga por amor, pero mientras hay que seguir haciendo. Las personas vulnerables necesitan ayuda. Así es. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo. Así que vamos a ir con el experto que nos va a contestar. Hablando de Romanos 8, 34, ¿cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Bueno, para los cristianos, que creemos que el juicio es una buena noticia, no porque Dios vaya a castigar a los injustos, a los pecadores y los vaya a quemar en el infierno, sino porque va a vindicar a los que lleguemos a ser justos al interceder por ellos y declararnos justos en el día del juicio. Esa es una muy buena noticia. Claro, porque quita todo el peso de culpabilidad que pudiéramos tener. Porque Jesús ya pagó lo que nosotros debíamos. Jesús ya lo hizo por nosotros. Pagó la deuda en la cruz del Calvario por ti, por mí. Claro que es una buena noticia saber que tienes a alguien en el juicio ante Dios, que pues Él intercede al Padre para declararte salvo. Y eso es una muy buena noticia. Algunos salmos nos hablan del juicio y que Dios en algún momento traerá sus juicios y que va a vindicar a su pueblo, etc. Pero sabemos que versículos como el de Romanos 8.34 nos alientan, sabiendo que Dios es justo. Él es el soberano Rey, pero también envía a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y nos diera la oportunidad de vindicarnos. Y esa muerte de Jesucristo nos da esa oportunidad. Y esa tú la tienes. Y bueno, esta es una buenísima noticia. ¿No lo crees tú? Agradecemos al experto su valiosa contribución y también agradecemos a ustedes que siguen con nosotros. Y ya es el último segmento. Ojalá y se involucre más gente y escriba sus respuestas también de lo que estamos preguntando, porque esta pregunta es muy importante. Esta pregunta tiene que ver con vivir en un mundo que es injusto sirviendo a un Dios que es justo. Porque dice, ¿cómo debemos conciliar esta idea de que Dios es justo pero vivimos en un mundo injusto? ¿Y cómo debería afectar la manera en que nosotros nos comportamos? Pues debería afectar. Debería afectar porque el propósito de nuestra vida cristiana acá es permear al mundo del cristianismo. Nosotros reflejamos el carácter de Jesús. Nosotros somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Lo que hagamos y lo que dejemos de hacer es lo que la gente va a conocer de Dios. Mucha gente no tendrá la oportunidad de leer algo en la Biblia. Pero cuando vea cómo actuamos, cómo cuidamos, cómo defendemos y protegemos al más débil, allí verán a Jesús. Amén. Claro que sí. Lastimosamente somos imperfectos. Claro. Y Dios nos ha dejado un plan claro en todas las áreas de nuestra vida. la Biblia nos da consejos sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre... Y cuando uno de pronto intenta ponerse en esa guida de Dios, seríamos una sociedad perfecta. Pero tristemente, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, las empezamos a torcer un poquito, a veces hasta echar a perder. Y mencionaba en la lección el tema liderazgo. A través de los talentos, como mencionábamos en la sección anterior, vamos desarrollándonos, compartiendo, y vamos teniendo cierta influencia con otras personas. que si no tenemos cuidado de esa influencia, puede ser mal utilizada. Y aquí viene esta parte del testimonio que mencionabas. Cuando deberíamos ser justos, cuando deberíamos ser imparciales, cuando deberíamos defender al necesitado, a veces nuestra parte humana y vulnerable nos hace tal vez quedar bien con algunas personas o buscar nuestros propios intereses. Y ahí vamos dañando esa imagen que Dios quería que nosotros hiciéramos. y tenemos que tener mucho cuidado. Y creo que parte de las preguntas que nosotros y las personas que nos ven deberían hacerse es ¿cómo está haciendo entonces ese balance entre las oportunidades que Dios me da y el uso que yo estoy haciendo de ellas? Claro. Totalmente, ¿no? Lo que decía el profe es cierto, un mundo injusto, ¿no? Y me recuerdo cuando leo en los evangelios que Jesús, aún siendo justo, pasó injusticia. Fue vituperiado, latigado, crucificado y tal vez él no se lo merecía porque era justo, era perfecto. Imagínense ahora nosotros que tal vez podemos tener defectos y errores, pero lo más interesante es que cuando vamos al trono de la gracia no es por nuestra justicia porque nuestra justicia puede ser trapo de inmundicia pero cuando tomamos la justicia de Dios nos perfecciona y nos santifica. En ese sentido vemos la justicia impartida, la justicia imputada. La justicia impartida es la que tratamos de hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, méritos, pero la justicia imputada es la que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y en ese sentido podemos entender que tenemos a un Dios justo que ve la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Ese asunto, les voy a hacer una pregunta bien rápido y la contestan bien rápido porque también todavía tenemos que llegar a la conclusión en este sentido. Pero nosotros consideramos que las injusticias de este mundo favorecen, porque justo lo estábamos hablando en lecciones pasadas, favorecen a los que no se lo merecen. Vamos a decir así que merecen o no merecen y nosotros nos ponemos como de juez en ese sentido. ¿Qué piensan que es más importante entonces? ¿Tratar de rectificar el error humano de que alguien está recibiendo algo que no merece? ¿O más bien enfocarte en lo que yo puedo hacer para poder exaltar el nombre de Dios, representar su justicia en el mundo? Claro, en mi caso, cuando de pronto nos encontramos con personas y pasan estas tensiones en el aspecto de la iglesia, a veces hay humanos que dañamos a otras personas, los lastimamos y esas personas quedan heridas y empiezan estas críticas y comentarios y a mí siempre me gusta verlo como una casa que está a punto de derrumbarse. O sea, ¿qué hago yo mejor? ¿Saliéndome nos da oportunidades de hacer cambios? Aún con nuestros errores, como dice la frase, Dios escribe recto en renglones torcidos. Aún nos puede usar a nosotros aunque no seamos perfectos. Y yo quiero resumir esto con algo que dice la lección, dice, la santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la ley de Dios. Claro que sí. Y ese perfeccionismo que a veces nosotros nos invade y maltratamos a algunos es lo que tenemos que bajarle dos porque Dios es el que puede juzgar y Dios es el que en su amor, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a tratar bien a los demás. Él tiene el control y el dominio de todo lo que pasa. Habrá muchas situaciones que nosotros no podemos controlar por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Hay injusticias que nosotros no podemos llegar con una varita mágica y ¡plín! que se haga justicia. Esperemos y confiemos en Dios que todo tiene una razón de ser. El Señor sabrá qué va a suceder. Voy a leer este versículo porque nos estamos yendo y me tienen que decir con qué se quedan. Pero aquí dice Romanos 8, 34. Fíjense bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el marco en el que estuvimos hablando de que Él fue el guerrero con nosotros, el que Él es el justo y que tenemos que nosotros manifestar su justicia a los más desprotegidos. ¿Cómo ustedes interpretarían un comentario sobre este versículo? Es bueno tener la certeza de que va a llegar un día en el que todo va a ser examinado y todo va a recibir su pago justo. Y los salmos nos recuerdan que Dios le da voz incluso a las personas que están en esos momentos, en esas injusticias y nos da también la esperanza de que un día el Señor solucionará todo. Bueno, entendemos que Jesús, Dios, es un hombre fiel y recto. No hay término medio. Entonces, yo confío en Él porque al fin del tiempo Él me tomará de la mano y me levantará. A mí me gusta creer que ese mismo Dios que intercede por nosotros es el Dios que vivió entre nosotros. Es el Dios que me comprende. Sabe quién es Thais, lo que Thais siente, lo que Thais vive y lo que vive cada una de las personas que nos está viendo ahora. Entonces, ese Dios que nos ama tanto y nos comprende es el que va a interceder por cada uno de nosotros. En eso creo. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús nos dejó en su palabra la manera en que debemos de vivir y que debemos de poder reflejar su amor, reflejar su justicia. Los invito a que conozcan a Jesús. Nos vamos, pero los esperamos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!